Esta tarde platiqué con una pobladora de Panteló, quien se enlistó, una mujer en el grupo del machete. No vamos a revelar su identidad, por razones de seguridad, pero ella dice que no tuvieron otra opción, que el gobierno federal y el gobierno estatal los han ignorado cuando pidieron ayuda. Estamos tristes, estamos preocupados. ¿Por qué? Porque por lo que no hay autoridad, ni el mismo gobernador, ni el mismo presidente de la República nos hicieron caso. No tuvo más remedio que agrupar el grupo machete. ¿Por qué? Por lo mismo que no tenemos autoridad, porque autoridades que han vivido en la presidencia municipal son los mismos vicarios, los mismos narcotraficantes. Son ellos mismos a que nos mandan a asesinar, nos mandan a amenazar. ¿Sabes quién tiene encabezado todo? El medio líder delincuente, sicario, es el tal Daili Herrera Gutiérrez. Queremos la paz, queremos la libertad y la justicia. Por lo pronto, Panteló, abandonado a su suerte.